Esta es la Carlos Paz Contreras Esta sería Samuel Córdoba Cruces Este es Cruces con Samuel Córdoba Gutiérrez Continuamos con Manuel Villanueva Alejoa Este es el Villanueva Alejoa Hasta aquí termina la calle Samuel Córdoba Gutiérrez Este es el final de la calle Samuel Córdoba Gutiérrez Desde aquí hasta el otro extremo que es el orio, el otro final Estamos ubicados en la calle Manuel Yergo Heredia Inicia aquí, en esta alambrada Ah perdón, si, si es cierto, la Samuel ya la hicimos Esta es la Manuel Yergo, perdón, la Samuel fue la anterior Continuamos con Manuel Yergo Heredia Este es el entronque cruce a Andrés Manuel López Obrador Y continuamos con Manuel Yergo Y continuamos con Manuel Yergo Aquí si ya tiene Estamos ubicados en la calle Manuel Yergo Heredia Inicia aquí, en esta alambrada Inicia aquí, en esta alambrada Y continuaríamos Calle Manuel Yergo Heredia Se hace mención que las calles anteriores que hemos recorrido Ya cuentan con drenaje y agua potable ¿Tienen agua potable? Sí, pero no sale ¿No sale? ¿Y drenaje si le sirve? Sí, sí ¿Ese sí? Ok, gracias Sí, ya está la tubería Sí, se hace mención que las calles anteriores, incluyendo esta Cuentan con drenaje y agua potable Cuentan con drenaje y agua potable Ahora habría que checar con Henry Si no es el drenaje al bañal anterior No ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? No Ah, bueno Sí Sí, porque en las calles anteriores ¿Está bien? No Sí Se metió Aquí llegamos al entronque con Manuel Villanueva Aldecuá Este es el cruce Manuel Villanueva Aldecuá Ahí se encuentran los registros Drenaje y agua potable Cruzamos Manuel Villanueva Y continuamos con Samuel Córdoba Gutiérrez Samuel Córdoba Gutiérrez No, ahí es la otra ¿Ah? La otra Ah, perdón, sí, sí, es cierto La Samuel ya la hicimos Ajá Esta es la Manuel Yergo Sí Perdón La Samuel fue la anterior Estamos Continuamos con Manuel Yergo Heredia Si va, a ver si no nos corre Igual esta es una calle virgen No ha tenido base de grado Continuamos con Manuel Yergo Continuamos con Manuel Yergo Heredia Aquí encontramos un pozo de visita Tanto Y ya está Sí, aquí está Sí, está Sí, está Sí Estamos ubicados en la calle Manuel Yergo Heredia, inicia aquí, en este alambrado, y continuaríamos, calle Manuel Manuel Yergo Heredia, se hace mención que las calles anteriores que hemos recorrido, ya cuentan con drenaje y agua potable, ¿tienen agua potable?, ¿no sale?, ¿y drenaje si le sirve?, si, gracias, si se hace mención que las calles anteriores, incluyendo esta, cuentan con drenaje y agua potable, ahora habría que checar con Edwin, si no es el drenaje albañal anterior, no, es nuevo, no, ah bueno, si, porque las calles anteriores, si, si, no, aquí llegamos al entronque con Manuel Villanueva, este es el cruce Manuel Villanueva, ahí se encuentran los registros, drenaje y agua potable, cruzamos Manuel Villanueva, y continuamos con Samuel Córdoba Gutiérrez, Samuel Córdoba Gutiérrez, ah, perdón, si, si, cierto, la Samuel ya la hicimos, esta es la Manuel Hiergo, si, perdón, la Samuel fue la anterior, estamos, continuamos con Manuel Hiergo Heredia, el cruce con Villanueva, y continuamos con Manuel Hiergo Heredia, si va, a ver si no nos jorre, si va, a ver si no nos corre, si, se ha Igual esta es una calle virgen que no ha tenido base de grado. Continuamos en la manuel de algo heredito, aquí encontramos un pozo de visita. Estamos ubicados en la calle Manuel Yergo Heredia, inicia aquí, en esta alambrada. Continuaríamos en la calle Manuel Yergo Heredia. Se hace mención que las calles anteriores que hemos recorrido ya cuentan con drenaje y agua potable. ¿Tienen agua potable? Sí, pero no sale. ¿No sale? ¿Y drenaje si les sirve? Sí, sí. ¿Ese sí? Ok. Gracias. Sí, se hace mención que las calles anteriores, incluyendo esta, cuentan con drenaje y agua potable. Ahora habría que checar con Henry, si no es el drenaje de albañales anterior. No. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? Ah, bueno. Sí. Sí, porque las calles anteriores. Sí, sí. No. Se metió. Aquí llegamos al entronque con Manuel Villanueva-Valdecoa. Este es el cruce Manuel Villanueva-Valdecoa. Ahí se encuentran los registros de drenaje y agua potable. Cruzamos Manuel Villanueva y continuamos con Samuel Córdoba Gutiérrez. Samuel Córdoba Gutiérrez. No, ahí en la otra. ¿Ah? La otra. Ah, perdón. Sí, sí, es cierto. La Samuel ya la hicimos. Ajá. Esta es la Manuel Yergo. Sí, perdón. La Samuel fue la anterior. Estamos, continuamos con Manuel Yergo Heredia. Esta es la caja de balutas. Esta es el cruce con Villanueva-Valdecoa. Y continuamos con Manuel Yergo Heredia. Y continuamos con Manuel Yergo Heredia. Si va, a ver si no nos corren. Igual esta es una calle virgen. No nos ha tenido base de grado. No nos ha tenido base de grado. ¿Será? A ver si no nos corren. No, no nos ha tenido base de yağ. Primero, cuando ya nos sale. Ya, ya. Ya, ya. Ya. y va a ver si no nos corren igual este es una calle virgen no ha tenido base de grado continuamos en la manuel de algo heredito y aquí encontramos un pozo de bici ¿tú qué onda? ahí vamos a llegar al cruce con Andrés Manuel López Obrador ahí están los registros agua potable y drenaje este es el entronque cruce Andrés Manuel López Obrador y continuamos en la manuel hierro aquí si ya tiene anteriormente una base de grava y aquí llegamos a cruce Enrique González Enrique González cruce con Enrique González Calzada este es el cruce Enrique González Calzada y continuamos con la manuel hierro y vamos a llegar hasta el entronque con José Celorio la calle Manuel Villanueva Aldecoa hasta el entronque con la Carlos Paz Contreras hasta este entronque repito calle Manuel Villanueva Aldecoa cuenta con drenaje y agua potable y y y y y y y y y